Bienvenidas amigos a un nuevo video en Otaku Press, seguramente han visto ya varios de los videos y avances de las películas Sailor Moon Cosmos, tenemos referencias de la franquicia completa y esta vez he reseñado algunas de las más destacadas, pero por supuesto pueden dejarme también varias de sus ideas aquí abajito en los comentarios. No me he olvidado del video de análisis de comparación anime versus manga, ustedes eligieron que ese va a ser el próximo video, así que súper atentos también al canal de Otaku Press. Y empezamos con Sailor Moon, creo que una de las cosas que más me gustó hasta el momento de todos estos adelantos son las transformaciones de Sailor Moon Eternal en la película, tenemos por supuesto la transformación que ya vimos con la película Sailor Moon Eternal en Netflix, pero también tenemos dos nuevas versiones que nos permiten explorar un poco más sobre este gran poder mágico que tiene nuestra querida Usagi, pero además nos muestran estilos que nos recuerdan muchísimo a las series de los 90 y esto me emociona demasiado, así que pasemos a estas pequeñas referencias, pero muy muy significativas para mi corazoncito de niña de los 90. Probablemente lo que más notaron a simple vista fue la pose final de Sailor Moon Eternal durante la transformación y de hecho mi favorita es la última, pero bueno enfoquémonos después en eso porque creo que en general va a haber algún orden sobre cómo es que veremos estas transformaciones, ya sabemos que serán al menos tres veces en las que Sailor Moon se va a transformar en su modo Eternal, pero en particular probablemente tengamos un orden similar a la salida de los videos, es decir en la primera película tengamos esta transformación que ya habíamos visto en Sailor Moon Eternal y luego tengamos las dos últimas en la película número 2 de Sailor Moon Cosmos, si les gustó Sailor Moon Stars entonces definitivamente se dieron cuenta de esta referencia al inicio con la lunita que demora toda la vida, pero que es también parte esencial de esta transformación, luego tenemos una pequeña diferencia en la transformación relacionada al cabello de Usagi que por cierto también vemos en transformaciones paralelas como la de Chibi Usa, luego tenemos por supuesto el tema de los lazos que ya es común de ver en Sailor Moon y no pueden faltar las plumitas para esta transformación, la verdad es que me pareció bastante original sobre todo esta versión y en la última versión de la transformación probablemente todos regresamos al pasado recordando Sailor Moon S, estas referencias creo que son las más notorias, se las estoy mostrando en pantalla, solo en la última parte hay como un intercambio no por la pose sino por el fondo porque no es el de Sailor Moon S que era un corazoncito sino es el de Sailor Moon R que es esta lunita y la verdad es que me encantó, el fondo de Sailor Moon R es mi favorito y la transformación de Sailor Moon S también me encanta así que creo que en Sailor Moon Cosmos voy a estar completamente feliz con esta versión, por cierto todos estos vídeos están en el canal oficial de Sailor Moon en Youtube así que vayan a darle muchísimo amor, les voy a dejar los enlaces en la descripción porque sólo así vamos a notar un poquillo de este interés que tenemos en Latinoamérica por las películas, ya saben que sigo rogando de que Netflix nos traiga las películas, aunque si llegaran al cine sería todo un sueño bastante mágico verdad, creo que todos suspiramos con el nuevo opening de Sailor Moon Cosmos, miren nada más y es que tenemos el diseño prácticamente igual en estas intervenciones de las Sailor Guardians, tenemos un pequeñísimo cambio y es el orden de aparición de los personajes en la serie de los 90 versus esta versión de Sailor Moon Cosmos, pero eso es algo probablemente que no genere ningún mayor significado porque la esencia sí está presente y es por eso que vemos a la Sailor Guardian también de civil o en sus uniformes y eso también lo tenemos por cierto en el otro opening de Sailor Moon Cosmos que ha sido compartido recientemente, nos moríamos de ganas de escuchar McKennail y de ver las imágenes que iban a acompañar este tema. Antes de pasar a ese también por aquí hay muchas más referencias sobre el orden y la presencia de cada una de las Sailor Guardians específicamente dentro del cuadro que son muy similares a la versión de Sailor Moon S. Por ahí me comentaron que lo más increíble para ustedes fue las escenas que tuvimos en Sailor Moon Crystal y que en parte la tenemos también en esta versión del opening, obviamente también en la serie original como parte de la historia, les está dejando por aquí algunas referencias y pues otro detalle interesante está relacionado a también lo que vemos en el segundo momento de esta dualidad que son las transformaciones de las Sailor Guardians. No están precisamente posando nada más como en la versión de Sailor Moon S. sino más bien parece que estuvieran en una batalla o está mostrando su poder o mostrando algún momento complicado y eso me gusta muchísimo. No es muy frecuente tampoco tener este tipo de comportamiento en una serie como Sailor Moon pero en particular me encantó porque se trata de un pedacito de lo que tenemos en las películas y esto también en el opening. Estamos ante el cierre de la historia y por supuesto no es que todo en una serie de chicas mágicas debe ser felicidad, diversión, romance o comedia nada más tenemos muchísima acción y en particular aquí también harto drama porque lo que está viviendo Usagi es algo demasiado fuerte y que lo haya podido superar y apoyarse de los demás nuevamente para luchar por sus amigos y sus seres queridos. Creo que es también algo que nos deja muchas lecciones respecto a amor propio, a estas ganas de superarnos, de optimismo y bueno de seguir tratando de conseguir nuestros propósitos y bueno todo eso ya les dejo quizás para otro vídeo pero bueno hasta el momento no sé qué les ha parecido estas comparaciones y referencias en relación con las series clásicas de Sailor Moon. Espero les haya gustado el vídeo y si es así no se vayan a olvidar de compartirlo y dejar comentarios aquí abajito. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos muy pronto.